El barrio de Pódromos en este momento es un muy maravilloso desde que está la obra de la avenida 32 es un constante pasar y pasar y pasar de micro, camiones, autos un peligro a todos los pibes que viven acá porque muchas veces no prestan atención a los pibes que viven acá guiándola a todos los demás por cosas que están, aparte, oseadas que frenan de golpe por los pozos que hay y se trabajan los clientes y no le ocurran, la verdad que la onda de la reforma la que me estuvo en la calle de eso, por supuesto que era normal de esa época y todo eso se pasa es un barrio una raiva de entrada y un navegador y la mayoría y de eso estaываем y un aire en entretenimiento y las trabajas y las trabajas y las filosofías y es ciertamente peligroso eso, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Y después, por ahí, cuando tuvimos malas olores, nos preocupa, digamos, también, pero también, digamos, en los ejércitos, que pudimos quitar la vista del primer par y de esas en que el dolor, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, ¿ya? Es algo para que convivimos días y años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!